Hola, soy Darcy, soy Lear. Coquito descubre sabores. Coquito está muy contento. Mamá prepara ricos alimentos. En su silla, bien sentado, comer le ha provocado. Mamá con mucha ternura le da sopita de verduras. Prueba una cucharada. ¿La sopita está salada? Me gusta un poco salada y pronto estará terminada. Mamita abre la olla y saca una cebolla. Coquito prueba un trocito. ¡Irk! Pica, pica un poquito. La cebolla pica, pero en la ensalada es rica. Mamá le da limonada y ya no le pica nada. Es dulce, dice mamá. Mmm, dulce. Yo quiero más. ¡Shh! Grr, grr. El limón es ácido. Explica mamá. ¿Limón ácido? No es nada placido. De postre le da una banana y Coquito se la come con ganas. La banana es dulce. La banana es sana, Coquito exclama. Saborear mis alimentos. Siempre me pone contento. Adiós.